¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Fes? ¡Mir ansias! ¿ database 3? ¿Sí? Paulo and Iman, pero es mini serie, eh. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a uno de los paneles de industria de esta edición del festival que lleva por título Narrar en serie un capítulo sobre creación e industria. La mesa que modelo yo de esta doble mesa está más centrada en la parte de creación que de industria. Es decir, el objetivo de esta mesa era reunir a una serie de autores con voces muy particulares, muy personales, que están haciendo televisión ahora y que están haciendo televisión en un momento en el que la televisión ha cambiado por completo. Producciones hechas en muchos casos ya directamente para su consumo en vídeo en demand. No era tan importante para nosotros cuando conseguimos esta mesa hablar sobre en qué plataformas están, con qué presupuestos trabajan, este tipo de conceptos, cómo ellos, como creadores, se acercan a determinadas historias, a determinados relatos, partiendo de la base de que está destinada a la televisión. Y entonces ahí entran en juego una serie de conceptos con los que algunos sí que estaban familiarizados por otros proyectos previos, pero otros no, se encuentran pues como conceptos como la serialidad, no generar continuidad, fragmentar el relato y este tipo de cosas. La idea de la mesa es, primero os voy a presentar a los ponentes, aunque me parece que una mesa sí pocas presentaciones necesitan. Abriré un pequeño, yo creo que abriré un pequeño debate, pero es sobre todo interesante que seáis vosotros en la última parte de la mesa quienes abriremos el turno de preguntas, porque tener a cuatro creadores con historias personales y profesionales tan distintas, digo lo de personal porque en muchos de los casos el factor autobiográfico está presente, al menos en la mitad de la mesa, tan distintas, tan variadas y enfrentados a este nuevo paradigma dentro de las series y dentro de cómo consumimos ahora el audiovisual, creo que es interesante que seáis vosotros quienes hagáis las preguntas. Os voy a presentar un poco así sin detenerme demasiado, porque creo que lo interesante es la charla más que estas presentaciones. En el extremo de la mesa está León Simignani, Elías viene del cine, tiene cortometrajes muy emblemáticos, pero sobre todo tiene dos largometrajes que creo que son muy interesantes, sobre todo por esta habilidad que tiene para contar historias externas e introduciendo a la primera persona de una forma muy particular. Hago referencia a este punto porque creo que nos va a servir mucho para luego plantearle cómo ha abordado los proyectos televisivos en los que está. Es el director de Mapa, que se vio, yo creo, Mapa se proyectó también en San Sebastián, ¿verdad? Y ahora está en Nuevos Directores con su nueva película, Apuntes para una película de atracos. Exacto. La razón por la que está en esta mesa, aparte de por esta filmografía, es por su trabajo en televisión. Tiene una serie que es Asunta, centrada en un caso informativo muy concreto, muy particular también, sobre el asesinato de una niña, el caso Asunta, y esta serie es uno de sus proyectos dentro del documental de Estenada Televisión. En la actualidad también está, no sé si en qué fase estáis, pero está implicado también en una serie sobre el caso Alcácer, que creo que es una producción de Netflix, si no me equivoco. Exacto. A su lado está Aitor Gabilondo. Aitor es una presencia constante en la televisión española de los últimos años, tanto como creador como co-guionista. Tiene en su currículum series de la importancia de periodistas, El Comisario, El Príncipe, ahí abajo. Y ha presentado justo en el festival uno de sus nuevos proyectos, que es la serie Vivir sin permiso de Mediaset. Y aparte también está, no sé en qué fase está, entiendo que en desarrollo o en escritura de guión todavía, de Patria, que es la adaptación de Aramburú para HBO. Con lo que también creo que es un currículum de estos que nos hacen quedarnos a todos en silencio. Y luego Marcoy, que está a su lado. Mar es directora también de cortometrajes, cortometrajes muy, bueno, un poco mi fascinación por su cine parte ya de sus cortometrajes. Tiene dos largometrajes muy conocidos y que rompen un poco con los esquemas del cine que se hace en España. Yo creo que son melodramas muy cuidados y con personajes muy bien escritos. Algo que también menciono, porque creo que es un poco una de las claves de su trabajo ahora en televisión, sus películas son Tres de Asamblea Familia y Toch Bullián Lumillo Parella o Almillo Parella. En la actualidad tiene una serie, creo que se está emitiendo todavía, de la plataforma Movistar Plus, que se llama Matar al Padre. Y a mi lado está Bruno Dumont, un cineasta muy importante también en el festival. Ha participado en varias ocasiones en el festival, en distintas secciones. director de películas de la importancia de la humanidad, la vida de Jesús, Haidewick, que creo que se proyectó aquí en sección oficial. El año pasado, no, hace unos años estuvo con su primera serie, creo que es una producción de arte, El pequeño King King, y ahora vuelve al festival con una continuación de esta serie que retoma la historia de los mismos personajes un tiempo después. La serie creo que se proyecta hoy, entre hoy y mañana, creo que está programada en el festival. Es interesante la mesa porque, como hemos visto, son currículums muy distintos, pero todos tienen un acercamiento muy personal a las historias. Entonces, yo un poco para romper un poco el hielo, me gustaría preguntarles, como salvo en el caso de Aitor, que el medio en el que estás desde hace muchos años implicado, es puramente el televisivo, en el caso de Elías, de Mari, de Bruno, no es el caso. Es gente que viene, sois profesionales que vienen del cine y ahora se os propone o proponéis, no sé muy bien en estos casos cómo funciona en cada caso particular, una serie. ¿Cómo os enfrentáis a esto? Tenéis ya en cuenta conceptos como la continuidad, la serialidad, cómo va el fragmentado de la serie, o en vuestros casos particulares es distinto. Es un acercamiento no tan distinto de cómo hubiera sido si hubiera sido para el cine y no para la televisión. Yo creo que es una forma de abrir el turno de preguntas. Bueno, en mi caso, yo estaba trabajando sobre un guión de largometraje, con la particularidad que era un largometraje que ya estaba fragmentado en capítulos. Entonces, cuando me llamó Movistar, interesado en trabajar conmigo, en ver si quería presentar alguna idea para hacer una serie, etcétera, yo tenía justo este proyecto que, además, justamente por ser una película fragmentada, me parecía que era como muy difícil en el año 2013 levantar una película así, tan extraña en este contexto del cine español, que es tan complicado. De repente me pareció incluso que, transformado en serie, no solamente tenía más posibilidades de hacer este proyecto, sino que incluso tenía más sentido. Entonces, es una serie que parte de un largometraje de 90 minutos. Con lo cual, de alguna manera, yo ya me aseguro, ir a un terreno nuevo, es verdad, a un formato nuevo, con algunas particularidades que vamos como adaptando, de pasar de un proyecto que te imaginas de 90 minutos estrando en un cine, etcétera, a un proyecto de televisión que ves en casa, en cuatro capítulos. Pero no es como dar el salto tan enorme que podía ser, por ejemplo, pensar en una idea para una serie de temporadas largas. Entonces, me voy yo creo que a un terreno en el que todavía me puedo sentir cómoda y también en el que también tengo referencias, bastante referencias como espectadora, como por ejemplo, yo había visto la serie de Bruno en ese momento ya, yo creo, o pronto había visto también otra serie o la veía por ese momento como es Olive Kittrich, bueno, miniseries que me parecían interesantes y que me apetecía probar como formato. En mi caso, bueno, yo sí que vengo del cine, tenía una experiencia televisiva hace mucho tiempo previa en formatos, de hecho, de microficciones infantiles para Disney, entonces no tiene nada que ver, pero eso fue como hace 15 años. Cuando vuelvo a la televisión, básicamente es porque me llama Ramón Campos, que está aquí instalada en la siguiente mesa. Y bueno, yo sí que tengo que decir que en mi caso lo que es muy importante es su figura, la figura del productor ejecutivo, velando por estas cosas que has dicho. Y eso que las dos series que estamos haciendo, Asunta tenía tres capítulos, Alcácer tiene cuatro, digamos que son un poco más acotadas que una serie de ocho, doce o que directamente ya se plantea con una posibilidad de una segunda temporada. Aún así, en todo lo que tiene que ver con la fragmentalidad y la continuidad y la creación de dispositivos de enganche de atención del espectador para el siguiente, yo, para mí, este tiempo ha sido un máster de aprendizaje que me ha dado aquí el señor Ramón Campos, no es lo que puedo decir. En el caso de Aitor, claro, es más, es un poco distinta la pregunta, quizá porque tú partes un poco de la serialidad. Sí, yo solo he hecho series, entonces. Yo distinguiría un poco la... No, no, quiero decir que... Pero sobre todo distinguiría, porque estamos hablando de televisión y hay varias televisiones, no es lo mismo una serie para una televisión abierta, con anuncios, que una serie para una plataforma. Ha cambiado muchísimo el modelo en los últimos años. Yo, cuando empecé, hace 20 años, las series eran un subproducto televisivo, prácticamente no tenían mucho reconocimiento, ningún poco prestigio, era entretenimiento ligero. Eso ha ido cambiando. Ya antes de que llegaran las plataformas ha ido cambiando, se han ido profesionalizando, industrializando. Cada vez hemos ido a por proyectos más, poquito más arriesgados, muy lentamente. Y la irrupción de las plataformas ha cambiado completamente el paradigma, no solo de las televisiones, ni de cómo se hacen las televisiones, también de cómo se escriben, ¿no? Yo siempre me gusta decir que... Me gusta preguntar cuánto... O sea, se escribe en función en dónde se va a emitir, ¿no? Entonces, o cualquier historia. Yo siempre me gusta decir que cuánto tiempo le damos a una novela para decir no me está gustando. Un capítulo, 20 páginas, 30 páginas... ¿Cuánto tiempo le damos a una película para darle un cordazo a tu pareja al lado y decir qué coñazo de película? ¿Veinte minutos en una serie de televisión en abierto? ¿Cuántos segundos tardamos en decir, en cambiar de canal, no? Entonces, teniendo en cuenta eso, es como hay que escribir, como tenemos que escribir para enganchar, porque nuestra misión es que nos vea mucho público. En ese sentido, la voz narrativa en la televisión siempre es la del anfitrión. Nadie está esperando nada. Está en su casa, ha tenido un día horrible, ha acostado a los niños, ha cenado, se pone a ver qué echan, ¿no? Que además dicen eso, qué echan en la tele, ¿no? Y es la tele la que te tiene que atraer a esa historia. Eso con la tele en abierto. La tele, las plataformas, es completamente diferente. Se pueden ver todas seguidas. Hay una convocatoria, tú te tienes que pagar en una plataforma para pertenecer a la plataforma. Tiene también una componente social, igual que el cine. Es decir, voy a ver esta película o voy a ver esta serie. Veo de guayar, queda guay. Es decir, verlo serrano no queda tan guay. Entonces, esto también lo tenemos en cuenta a la hora de escribir. Las plataformas han atraído a cineastas y a escritores de novelas o de cine porque es más nítida la historia que están contando. Puede ser más precisa a un público más concreto. No hay que abarcar a tanto público mayoritario. Y entonces, en ese sentido, para los creadores, para los escritores, de qué disciplina sean, pues es muy atractivo. Como se está viendo con Mar o con León, yo creo que eso es la gran diferencia. Y son dos modelos completamente diferentes. En relación a esto que comentas, antes de darle la palabra a Bruno, dices que no es un público tan amplio, es un público más pequeño. Pero en algunos de los casos de los proyectos que vais a ver hoy en la mesa, sí que hay una voluntad de que estos proyectos trasciendan. Es decir, que vayan más allá de la televisión española. Entonces, deja de ser estrecho, vuelve a ser muy amplio. Sí, claro, pero si tienes cien en cada país, pues está muy bien. Lo difícil es tener cinco millones en tu propio país, ¿no? Yo creo que lo difícil, o sea, todo es difícil. Lo que pasa es que quería distinguir los dos modelos de televisión. ¿Quiere comentar algo? Bueno, yo creo que eso no cambia nada, que el cine es una industria y que la televisión es una industria y que la televisión es una industria y que se encuentran las mismas cuestiones, la misma ségrégación, la misma separación. Y, por ejemplo, la cuestión de la autoridad al cine se pose también en las series. Yo creo que se puede preguntar las mismas cuestiones sobre las series de autoridades o las que no lo son. Yo, personalmente, yo trabajo de la misma forma. Yo hago en serie lo que hago en cine. Entonces, lo más importante es la integridad de la historia, la pertinencia de la historia, la cinématografía. Yo, la televisión, yo hago en cine. Eso no cambia nada. Aunque si son 12 épisodes, es siempre un cinéma. Hay siempre una cámara, hay siempre una historia, hay siempre dos actores. Que sea en 12, 15, 40 épisodes, si querido, eso no cambia nada. O sea, o sea, o sea, no. O sea, o su historia tiene un sentido, o el espectador tiene una emoción. Pero yo no veo la revolución. ¿Por qué no hay una revolución? No hay ninguna revolución. No, no, el solo pequeño es el público. El público se interesa a la serie. Entonces, por ejemplo, hay una generación que se desinteresa de la académica del cine y que se interesa mucho a la serie. Pero la serie, ¿qué es lo que? Es el feuilleton. Los feuilletons existen desde el XIXe siècle. Entonces, hay un industria que viene aquí. Hay un marketing y todo eso. Pero si tú eres un autor de marketing, ¿no? Le tenéis en el foote en el foote. Le tenéis en el foote. Tiene una manera intègre a tu trabajo. Yo pienso que hay un cineasta intègre y un cineastas que no son intègre. Entonces, las cuestiones de la serie son las mismas que las cuestiones de la película. Hay buenos films y hay malos. Muchas gracias. No sé. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho y creo que, de alguna manera, para mí mi paso por televisión en estos tres últimos años tiene que ver con una fase muy profunda de aprendizaje. Y, dos, salir de un sitio en el que estoy haciendo un determinado tipo de películas que encuentran una determinada respuesta ahí fuera. Y, en ese sentido, creo que mi relación con el productor ejecutivo es simbiótica en el sentido de que yo trato de velar porque el relato y lo que se está contando, de alguna manera, tenga que ver con mi visión cinematográfica. Pero también entiendo que él tiene unas necesidades que igual no concuerdan 100% con lo que estoy diciendo. Y, por otro lado, él ha protegido mucho mi trabajo ante las fuentes de financiación. Y eso es una situación de privilegio para mí. Ha conseguido tiempos, ha conseguido estilemas, ha conseguido que determinadas cosas que, en una manera generalista, son una marcianada, se mitiesen y pudiesen valorarse. Entonces, yo lo estoy aprendiendo. También creo que mi posición ante esto no tiene nada que ver con la de Bruno Dumont, que es un autor mundial. Yo soy una persona que está presentando aquí su segunda película y Bruno Dumont es un autor mundial que ha ganado premios del jurado en Cannes. No, es que son digas distintas. No estoy de acuerdo. ¿Tú has la misma libertad? No, ¿no se puede decir eso? Yo soy devenido por mi libertad. ¿No hay de pequeños y de grandes? ¿No se puede decir eso? No, ahí sí que discrepo. Bueno, en mi caso, por ejemplo, sí que era muy importante. O sea, yo nunca me había planteado hacer ficción televisiva hasta que llegó a Movistar con su propuesta, porque siempre entendía que era un terreno en donde no había mucho espacio para la creatividad y para la creatividad como realizador. Entendía que las series son propiedad de la cadena y que son ellos los que decidían básicamente todo el contenido. Y entonces, a mí, como sí podía, no me interesaba tanto como el mundo del cine, donde entendía que podía desarrollar más mis historias y mi manera de contar el mundo. Entonces, en ese sentido, cuando llegamos a Movistar con su propuesta, que es series de autor y libertad creativa, y vamos a hacer lo que tú quieras, obviamente siempre que nos pongamos de acuerdo. Es decir, que tú nos presentas algo y si nos gusta, lo producimos, y si no nos gusta, pues cada uno va por su lado y ya está. Pero siempre insistiendo mucho en que ellos querían hacer productos arriesgados, que no querían llegar a un público demasiado amplio. Es decir, que obviamente mucho mejor se llega a todos los públicos, pero que entendían que querían series muy diferentes en su catálogo y que podían también hacer series, a lo mejor, más destinadas a un target más reducido o más… etc. Entonces, en ese sentido, para mí, esta es la propuesta que yo entiendo que me interesa y que se parece a lo que yo entiendo como cine. Para hacer cine, pues parte de esta idea de autoría, si quieres. Y también otra cosa que también es importante es los medios que ponían, con una serie de medios en donde tú puedes llegar a expresar, porque si, claro, estás en la televisión, digamos, que había hace 20 años, en donde tienes que rodar todo en un estudio, en 20 minutos, tres secuencias, tampoco te deja mucha libertad, tampoco puedes expresarte mucho. Pero, por otro lado, sí que es cierto que a la hora de plantear el proyecto, parto de mi experiencia como consumidora de series, que ya existe en el año en donde empiezo a escribir con los plazos y los tiempos del cine. Yo también trabajo exactamente de la misma manera y, de hecho, es una pesadilla para la cadena, porque en lugar de escribir en seis meses, escribo… Cuando le dije, no, no, yo voy a tardar dos años en escribir cuatro capítulos, o sea, se llevaban las manos a la cabeza, ¿no? Y voy a escribir con mi coguionista de siempre, no voy a escribir con no sé cuánta gente y voy a trabajar… Y voy a hacer yo todos los capítulos, ¿no? Y entonces era como, ¿qué es esto? Pero sí que es cierto que, como yo empiezo a ver series, y tengo Netflix, y tengo HBO, y tengo lo que sea, ¿no?, porque me pasa a la gente, también me doy cuenta que el consumo, al menos en mi caso, que es desde donde siempre parto, incluso para pensar una película, siempre he pensado, yo hago la película que quiero ver en el cine. Pues con la serie es lo mismo, yo hago la serie que quiero ver en casa, yo. Y me doy cuenta de que, a lo mejor yo en casa, las series que me apetece ver no siempre tienen exactamente el mismo lenguaje o pueden ser incluso series a lo mejor un poquito más ligeras o un lenguaje un poco más fresco de repente o algo que llame más la atención o quizá que no… Y no tiene por qué, porque luego he visto series a lo mejor más elaboradas y más interesantes, no interesantes, pero sí que exigen un reto al espectador. Pero definitivamente la experiencia de ir al cine a ver una película y de estar en casa para ver una serie para mí no es exactamente la misma. Entonces sí que hay una adaptación en el lenguaje a la hora de enfocar matar al padre y qué tipo de tono, ¿no? Buscamos un tono a lo mejor un poco más agresivo, un poquito más fresco, o sea, un poquito más… a lo mejor menos sutil, ¿no? Un poquito más… Directo, ¿no? Más directo. También la puesta en escena, pues el ritmo. Buscamos un ritmo mucho más rápido. Yo me acuerdo que es por primera vez en mi vida estar rodando y viendo un poco qué dura, ¿no? O sea, el… Y esto era algo que yo no me planteaba haciendo las películas, ¿no? Estaba viviendo… Esto es muy largo, luego lo vamos a tener que montar y… O sea, sí que ya habían unas pequeñas cuestiones que adaptábamos pensando, pero siempre pensando desde mi experiencia como espectadora, ¿no? O sea, qué es lo que me gusta ver en mi casa y de qué manera. A pesar de que, de todas maneras, entiendo que hay series de todo tipo y que esto es lo que se tiene que intentar preservar, ¿eh? Ella plantea una cosa que yo creo que es interesante, que se lo lleva al estadio íntimo, ¿no? Lo que yo veo como espectadora, que es hasta qué punto, en estos proyectos nuevos, sobre todo en el caso de Elías y de Aitor, se tiene en contexto un poco en qué punto están las series a nivel internacional. Es decir, proyectos ya asunta, yo creo que ya es una pregunta que supongo que algo que se planteó, pero supongo que estará presente en la docuserie sobre Alcácer y también en Patria, de alguna forma, se mira al exterior. Es decir, esta cosa de coger modelos que están funcionando fuera porque son series ambiciosas y que supongo que su voluntad es trascender, ¿no? Ir más allá de nuestro territorio y que sean series que crezcan un poco, ¿no? ¿Hasta qué punto se tiene en cuenta esto tanto, uy, perdón, a nivel de puesta en escena como a nivel de narrativa? En el caso de Elías, yo recuerdo viendo Asunta, que me lo preguntaba mucho, ¿no? Porque al mismo tiempo que de alguna forma había ciertos detalles, ciertas ideas tanto de narrativa como de ejecución de puesta en escena que podían remitir un poco al docu-crime, ¿no?, que está tan de moda en Estados Unidos, también había como una lucha interior dentro de la propia pieza como para desmarcarse de eso y que tenía que ver con la voz de Elías, yo creo, ¿no? Así lo conecté yo con el resto de tu filmografía, ¿no? Pero sí que me gustaría saber que hasta qué punto esto lo tenemos en cuenta o lo tenéis en cuenta a la hora de… Porque vemos muchas series europeas que de una forma muy clara ya están copiando estilos, formas de rodar, incluso son a veces series homogéneas, ¿no?, en la utilización de la fotografía, del color, en cómo están contadas las cosas. No sé hasta qué punto esto lo habéis tenido en cuenta o es algo que no afecta vuestra forma de trabajar. Hombre, sí, sí que afecta, ¿no? No es tenerlo en cuenta así tan claramente, ¿no?, como lo expresas tú, yo creo. Lo que pasa es que va evolucionando, vamos viendo un montón de series de televisión de todo el mundo y eso te va calando, te va impregnando y vas evolucionando también en la forma de narrar. Has hablado de Patria, que sí que tiene vocación internacional y, claro, es una novela con múltiples voces, con saltos temporales, entonces, que requiere mucha atención o requiere más atención que una narrativa lineal y, entonces, por eso es más adecuado que se haga en una plataforma, porque la puedes ver sin cortes, toda seguida, y con atención. Es una serie más para gente, más atenta, ¿no? Sí, en ese sentido, sí. Y la realización igual, todos los realizadores van viendo, los directores van viendo los trabajos de los demás y, bueno, se va evolucionando. No sé, Díaz, en tu caso. Respecto a lo que dices de la homogenización, yo sí la siento bastante y sí que es algo que intento aportar desde mi background, desde quien yo soy. También es cierto que es muy distinto, por ejemplo, Patria, de lo que yo he hecho o de lo que estoy haciendo, porque las dos series que hemos hecho tienen un claro componente periodístico. Hay que contar un caso y hay que contar en el caso de Alcácer, es un caso y lo que supone ese caso para una sociedad, ¿no? Entonces, yo encuentro una diferencia abismal entre hacer Asunta para Antena 3 y hacer Alcácer para Netflix. ¿Por qué? Porque cuando sale Asunta en Antena 3, prácticamente todo el que está al otro lado conoce el caso. Cuando salga Netflix al mundo, nadie, quitando España, sabe que es Alcácer. Nada. Entonces, claro, es imposible no decir, no contar con ese conocimiento común que tiene el espectador. A ver, es que esto, cuando se vea en Francia, nadie va a saber que es nada de esto. Nadie va a saber que esto cambió la vida social en la democracia española. O sea, hay que contar eso. Entonces, es un poco esquizofrénico hacer una serie que, por un lado, pretende hacer una crónica muy profunda de algo que está en el imaginario de todo el mundo en España y al mismo tiempo que sirva para gente que no sabe nada de esto, ¿no? Y eso es difícil. Y estamos en ello. Y no sé cómo acabará el tema. En tu caso concreto, hay una cosa que me llama mucho la atención es que gran parte de tu filmografía parte de la primera persona, ¿no? Y estás muy implicado siempre en el relato. Ahora que haces, ya en Asunta marcabas esta distancia, evidentemente, y entiendo que ahora en Alcácer también, ¿no? ¿Cómo manejas esto en días de golpe? Es como que gran parte de tu cine gira en torno a eso, en torno a... o está proyectado desde la primera persona y aquí desaparece, ¿no? O no desaparece. Está, pero filtrada de otra forma, vamos, no tan directa. No, no está. No está. Quiero decir, está porque, claro que sí, porque lo hago yo y cualquier cineasta imprime su mirada en lo que hace. Cierto, imprime su mirada en lo que hace, excepto en cómo se hace determinada televisión serial hace años en el que realmente tienes 20 minutos para hacer una secuencia. Ahí es difícil imprimir mirada, ¿no? Pero, pero, aún así, me parece complicadísimo hacer eso sin mirada. Pero, pero, yo es que los tres años que llevo haciendo televisión de esta manera me los estoy tomando como un aprendizaje. Básicamente, yo he descubierto qué es el periodismo, soy un absoluto aprendiz, estoy aprendiendo a entrevistar a alguien, a hablar con alguien ocho horas, cuatro horas, cinco horas sobre un asunto, cómo organizar la información, cómo se puede llegar a extraer la verdad a una persona que sabes que no te la quiere contar. Y, en este sentido, mi subjetividad realmente está muy poco. Está, ese es un claro paso del yo al tú. Pero, claro, y estoy aprendiendo. Y, en ese sentido, Ramón, sí es periodista, ya lo he dicho tres veces, pero es que, realmente, yo tengo que hablar de mi experiencia concreta en esto por él, porque las hacemos juntos. Ramón sí es periodista, sí tiene ese instinto de entrevistar a alguien. Entonces, yo le he empezado, empecé como preparando las entrevistas con él, ahora estoy haciendo más entrevistas yo, pero, yo creo que cuando tú estás haciendo algo que tiene que ver con el periodismo, lo que más importa es la persona que tienes delante de la cámara e intentar extraer su verdad y ya está. Y a partir de ahí yo voy a aplicar toda mi herramienta, toda mi maleta de herramientas cinematográficas que salta a intentar ensalzar eso. Eso es lo que voy a intentar. Antes de entrar en otras cuestiones quería retomar una pregunta que me ha quedado un poco en el aire, una pregunta concreta a Bruno Dumont sobre esto que él plantea, como si eres autor lo eres al margen del formato en el que trabajes, el por qué estas historias, este relato sobre King King es una serie, la razón por la que no son películas sino que son series y es una cuestión de extensión del relato a una cosa tan sencilla como esa o cuál sería la razón. No, no es porque me lo ha demandé pero si hubiera puro hacer el cine pero es por eso que no es importante. Lo que es importante en Coincuin es la pertinencia del escenario, del personaje, del recito, de la misa en escena y que eso parte al cine o que eso parte a la televisión es secondaria. J'ai escrito la historia, je l'ai coupada en cuatro morceos para hacer cuatro episodios. On me lo ha demandé seis episodios y que yo hubiera en seis. C'est toujours raconter une historia. Je pense que la serie n'invente rien. Elle invente la segmentation mais c'est la segmentation du cinéma. C'est toujours du cinéma. Todos los que son aquí son de cinéma. Son de cinéma que son de audiovisual. Mais c'est bien. Donc la question que todos los que copian au cinéma copian la televisión. Il y a toujours eu des copieurs. Pour moi les grandes séries de télévision c'est toujours des auteurs. Il y a toujours un auteur qui fait que c'est une grande série. L'auteur est garant de la qualité. C'est lui qui fait que c'est grand et que c'est beau. C'est forcément l'auteur. Ça ne peut pas être l'industriel. Ce n'est pas possible. Et il y a une lutte avec le producteur. Mais moi je lutte contre les producteurs. Il y a une bagarre mais la bagarre est normale. Mais ça me paraît sain. Aussi on parlait de liberté mais il n'y a pas de liberté. Je ne me filme pas le nombril. Je fais des histoires pour les gens. Que ce soit au cinéma ou à la télévision. On cherche le public mais on cherche à être intègre. Je pense que c'est ça qui me frappe le plus c'est qu'il y a quelque chose de totalement intemporel. Ce qui est compliqué c'est les questions de production de segmentation d'économie de fabrication mais sinon il y a quelque chose qui ne bouge pas. Il y a toujours un auteur. De cinéma. Pour moi ça reste du cinéma et puis basta. Merci. Non sais si queréis hacer algún comentario a proposito de... Non, que he estado 20 años haciendo cine et non lo savia. A cachos. Pero sí, non estoy d'accord. Yo sí creo que todas las séries de televisión y todas las historias en realidad detrás hay un autor ou unos autores y esa voz es verdad que cuanto más personal sea más auténtica sea más va a llegar al espectador y estoy de acuerdo contigo que la lucha es con los productores con las cadenas con la financiación de los proyectos. pero no se cortan así seis, cinco, cuatro cuatro y medio. Hay una pregunta que creo que tiene sentido hacer en el marco del festival porque es un festival de cine en el que se están dedicando estas jornadas a la nueva creación televisiva y es un poco vuestra opinión sobre esta apertura de los festivales a integrar televisión dentro de su programación ya sea proyectando capítulos incluso en algunos casos presentando capítulos hasta concurso y organizando eventos como el evento que ha organizado Industria en el festival un poco saber qué opináis de esta decisión. A mí se me hace raro porque no sé cómo se valora cuando van a concurso solo se ve un capítulo se ve toda la serie esto es lo que no acabo de entender muy bien cómo valoras una serie con un capítulo esto es no sé cómo es la verdad no sé cómo se valora cómo se puede valorar una hora a medias leer solo un capítulo de una novela y decir ya está me ha gustado no sé se me hace extraño esto deberían emitir toda la serie entera claro es que depende también del caso en el caso de Bruno Dumont sí que se proyecta todo en el caso de sí ah vale vale no lo sabía no lo sabía y hay ocho horas seguidas c'est un problema le temps parce que le cinéma n'est pas fait pour regarder un film pendant 4 horas donc c'est vrai que le temps n'est pas adapté le temps du cinéma n'est pas adapté a la durée de la serie voir coin coin ici en 4 horas c'est compliqué si yo por ejemplo me ha tocado porque estrenamos la serie en mayo ir a algunos festivales de series un par y me ha parecido como un formato que todavía está en construcción porque son unos festivales extraños en donde el público de una ciudad se ve sometido a unas introducciones durante toda la semana el primer capítulo de tal serie el primer capítulo de tal otro y cuando claro yo creo que veía en los ojos de los espectadores era desconcierto cuando se abría la luz porque porque es raro ver un primer capítulo de una serie en cine todos sentados y bueno obviamente no es conclusivo aparte con la cuestión esta del Q&A al final pero hacia donde va esto pues tienes que ver lo que sigue si te ha gustado entonces y aparte pues con los mismos tics absurdos de a fotocall todo lo mismo como una copia exacta pero en lugar de poner películas terminadas ponen uno o dos capítulos y ya cuando te enteras de que el jurado porque también hay premios hace falta no lo sé cuando el jurado ha visto uno o dos capítulos de la serie y es lo que valora para dar el premio se suma más absurdo todavía los del comité de selección nos decían que ellos sí intentaban verla toda porque no vaya a ser imagínate que proyectan los dos primeros capítulos de una serie y que al final resulta que yo que sé que tiene una ideología nazi me imagino que tienen que asegurarse de que es algo que se puede emitir pero si reciben doscientas series de diez capítulos cada uno se pueden pegar un tiro entonces me parece que se está buscando un poco la forma de y no sé si hace falta en festivales bueno no sé me parecía curioso que estuvieran copiando el mismo formato sí porque parece que está hecho más para la industria que para el espectador yo soy de Donosti y he venido al festival de cine muchísimos años y bueno no tenía ni idea supongo que la industria también se mueve alrededor de bueno supongo no sé que la industria se mueve alrededor de las series pero yo venía a ver películas yo y el espectador los espectadores entonces se me hace raro que presenten cachos de series no las estrenen juntas entiendo que no se puede estar meter a la gente ocho horas en un cine o diez pero no deja de ser extraño a mí me parece que deberían buscar otra fórmula online o yo que sé pero que valorar una serie entera por dos capítulos se me hace rarísimo parecen críticos de tele y hay una pregunta que igual quizá sería más para Aitor porque creo que ha quedado bastante claro por las cosas que se han contado en la mesa que tanto en el caso de la serie de Bruno como la de Mari como la de Elías hay como un ejercicio externo de buscar a un autor que les gusta ya sea una plataforma o una televisión para proponerles un proyecto y que un poco hagan lo que suelen hacer adaptándose más o menos al formato pero hay una llamada a ellos porque les gusta lo que hacen y demás entonces yo creo que en ese caso la plataforma o la televisión que encarga esta serie ya tiene muy claro o tiene bastante claro que busca a una persona más que o sea busca a alguien en concreto con una voz muy definida o sea es un poco mi sensación pero mi pregunta un poco a ti Aitor sería ¿tú crees que dentro de esta televisión que se está haciendo ahora hay espacio para que entren proyectos más personales arriesgados? Evidentemente ellos son un ejemplo pero me refiero cuando hay una ambición porque a veces mi sensación un poco es que al final las series más radicales o las series más más interesantes a nivel de ideas o de puesta en escena o de lo que sea vienen firmadas precisamente por autores que ya están consagrados por su trabajo en el cine o su trabajo en otros medios por ejemplo el caso de Twin Peaks de Showtime del regreso claro probablemente sea una de las cosas más alucinantes que hemos visto en el audiovisual contemporáneo pero claro es David Lynch quiero decir no sé te pregunto a ti un poco porque realmente ya han tenido muchos años en la serie y al resto de la mesa como espectadores si hay un poco la falsa idea de esta de que la televisión contemporánea va a hacer que se desarrollen proyectos muy interesantes o si al final puede pasar un poco lo que pasa con todas las cosas que se acaban desarrollando las cosas que funcionan y siguiendo patrones como muy claros bueno yo lo que creo es que planteamientos radicales extremos muy difíciles para empezar hay pocos y evidentemente y buenos menos todavía y siempre les costará más abrirse paso dentro de la industria pero yo creo que sí que se darán y que es bueno que haya yo cuantos más voces distintas haya mejor es lo que todos esperamos lo que ocurre que para que haya underground tiene que haber ground y entonces nosotros todavía estamos haciendo el ground para que luego haya un underground las plataformas nos han permitido unir el mundo entonces creo que Netflix tú emites una serie en Netflix y la dan en 190 países eso está ayudando a que sea rentable este tipo de ficciones David Lynch hay uno en el mundo y su proyecto es fantástico pero no hay muchos David Lynch ni muchos Janeckes ni muchos yo que sé pero yo lo que sí creo que el audiovisual se está fortaleciendo y cuando haya una base sólida pues irán emergiendo y ahora ya están emergiendo Mark Hall no va a llenar plazas de toros con sus películas es minimalista es independiente está muy bien es una voz y lo bueno es que tenga la posibilidad de hacer su serie si queréis añadir alguna cosa a los demás yo creo que la creatividad debe llegar a los productores es los productores que deben ser creativos los autores son creativos es leur métier entonces lo que no va son productores 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 vele vele no solo por ganar dinero o tener éxito sino por intentar fabricar algo que merezca la pena me parece esencial porque es quien es quien intercambia con quien financia entonces al final eso es esencial y añadiría una cosa por lo menos en mi caso que ha sido absolutamente imprescindible y es el tiempo yo he tenido la suerte de que una serie que estaba firmada para entregar en seis meses se entregase en un año y medio si eso no lo hubiese conseguido este productor ejecutivo yo no estaría aquí sentado hoy no me cabe la menor duda el tiempo por lo menos en lo que yo he hecho hasta ahora es esencial esencial porque la investigación en este caso no tiene nada que ver que se hace ficción pero la investigación requiere tiempo y llegar al fondo de determinadas cosas que son muy complicadas de llegar requiere tiempo y procesar cantidades ingentes de archivo cantidades ingentes de personajes no se ponga un ejemplo Alcácer llevamos once meses para conseguir el juicio de Alcácer el juicio más largo de la democracia en España 312 horas luego en periféricos 90 horas más 400 horas ¿cómo se gestiona 400 horas que van a acabar en un capítulo de 50 minutos o como mucho en un capítulo y medio? Tiempo mucho tiempo Pero ya tú ya estás marcando la diferencia contando todo esto respecto a los las series documentales criminales que estos últimos años han puesto de moda en lo que de alguna manera salvo excepciones de algunas que están realmente bien tengo la sensación de que al final se ha ido cayendo progresivamente un poco en una fórmula y que casi siempre al final lo que quedaba en la superficie lo que llamaba más la atención era casi lo pintoresco como la anécdota pintoresca del relato pues el atracador que lleva la bomba en el cuello siempre había algo como la revelación final de The Jinx que al final todo estaba planteado casi como una ficción coger un caso de la realidad para someterlo a unos códigos y unas dinámicas de la ficción pura y dura y del thriller contemporáneo y claro en el caso de lo que explica Elías ya hay una diferencia ya de base de concepto de la serie Sí, pero si te fijas por ejemplo en esto del true crime que está tan de moda ahora el true crime parte esencialmente de dos series Making a Murderer diez años Staircase dos temporadas de en que entre ellas tienen no dos no dos y media que entre ellas tienen cinco y ocho años y ahí es cuando empieza a haber pozo nosotros hicimos Asunta hemos seguido en contacto con Alfonso Basterra dos años después y estamos esperando a que pueda salir de permiso y plantear igual tal vez hacer algo y ahí es cuando de repente Asunta que pudo estar aquí igual llega aquí porque el misterio que hay en esas cabezas igual algún día lo podemos desentrañar no lo vamos a hacer en seis meses El caso de Staircase es muy significativo porque ves ya el cambio de la televisión en la serie es decir los capítulos rodados después está rodado en un código completamente distinto que del resto de la serie me ha interesado mucho lo que ha dicho el de formateo estético estoy completamente de acuerdo y es curioso como eso tiene que ver un poco para mí con las redes también como es un poco el mismo formato como que cualquier cosa que acaba en Facebook aunque sea lo más subversivo del mundo acaba siendo ah está en Facebook como que como que es cierto que es cierto que incluso en el propio interface cuando entras eres un slot dentro de y eso sin embargo el origen el origen de Netflix no es así entonces bueno pues ahí hay un pulso hay un pulso que mantener imagino es que yo creo que la mitología en torno a las series ahora se alimenta mucho en redes sociales y hasta el límite que muchos autores ya son conscientes de eso la serie Heridas Abiertas por ejemplo de HBO y hay un juego por parte del director explicado o sea por parte del creador de Mar Valle de decir yo ya estoy sembrando una serie de cosas en mi serie que se van a recoger y que van a dar pie a conversación en redes sociales es una serie en la que hay pistas incrustadas en algunas imágenes pistas visuales palabras y demás o una decisión final en la serie sin hacer ningún tipo de spoiler que es el verdadero final de la serie está detrás de los títulos de crédito con lo que hubo gente que tomó la decisión de bajarse de la serie antes de estos al acabar los créditos luego retomó otra vez volvió a la serie para ver esta última escena y esto alimenta un poco el debate en redes y al final es una forma de hacer publicidad sobre las series pero creo que ahora sobre todo las que están disponibles en plataformas a las que puedes volver continuamente porque las tienes tienes un acceso a la interfaz muy directo ya empieza a haber este bueno ya no desde hace tiempo empieza a haber este tipo y la cosa especulativa toda la especulación en torno a los a los true crimes estos que comentábamos de ir ya sacando conclusiones artículos muy elaborados en prensa también especulando sobre lo que ha pasado lo que no ha pasado pistas ocultas y demás yo creo que eso es interesante como una nueva forma de comunicar el audiovisual y en el que ya hay el doble rasero está la cosa negativa de hasta qué punto tenemos demasiado en cuenta en determinadas propuestas y a la recepción del público porque eso de alguna forma puede anular o puede bloquear un poco el arranque del creador de alguna forma antes de a mí me gustaría abrir ya el turno de preguntas porque bueno teniendo a a estos cuatro ponentes creo que vale mucho la pena no sé si hay alguna pregunta y si no nosotros seguimos con lo nuestro aquí por favor a very quick question in terms of tempo or tiempo I wonder if the four panelists could talk about whether one difference between film and tv is the speed at which you have to shoot the episodes and whether to a certain extent tv is like film on speed in the actual shooting and whether to a certain extent for people who come from film that is in fact an attraction an attraction in reality yo yo pienso que no hay una norma general así que pienso que todas las series o sea que hay series que pueden ser super contemplativas no tiene por qué haber una norma digamos en la que las series tengan que ir más deprisa que el cine y que vamos a tender a ver cada vez series más diferentes espero que a lo mejor tendrán plataformas más pequeñas también se exhibirán en plataformas que no tendrá tanta gente a lo mejor quise decir más la rapidez para rodar por ejemplo pero bueno se traduce también en una forma más contemplativa o en una forma más de cine más rápido en mi caso en todo caso sí que te puedo decir que por la manera donde concibimos las series sí que pensábamos que tenía que ser como decía antes un tono un poco más ligero y sí que estaba yo rodando como decía pendiente un poco de lo que duraban las tomas de forma a conseguir que tuviera un poco más de ritmo y siempre pensando como he dicho antes en yo como espectadora estirada en mi sofá viendo pues la serie que veo no tanto siendo antes has hablado si hay una cuestión de copiar o de tener referentes pero inevitablemente cuando eres espectador aunque no sea de forma consciente sí que se te impregna un tipo de ritmo de manera de hacer de lenguaje no obligatoriamente tiene que pasar por la cabeza simplemente es como como que al final haces una mezcla de todas las cosas que has visto también y de otras cosas que ni sabes pero hay series que yo he disfrutado mucho que son que tienen exactamente el mismo ritmo si quieres que una película que se pueda ver en una sala así que no sé y que estarán rodadas igual respetando el ritmo de los actores y Bruno de la contemplación a la televisión pas du todo c'est pas de la contemplación donc instinctivement moi je sais que je vais plus vite ça pulse parce que l'écran est plus petit et je sais qu'au cinéma j'ai le temps mais c'est formidable et voilà on en tient compte d'une façon instinctive c'est la taille de l'écran mais en même temps les films de cinéma ils finissent sur des tablettes donc vous les voyez aussi plus petits et vous changez pas le montage pour autant donc en fait ça change rien but in your series do you for two seasons it looks like that you accept a slight amount of contemplation on the part of the spectator in other words you use foreground background often for humour you have several characters maybe doing something which is very funny in other words there is a slight contemplation and also you have the aesthetics you're not giving up totally on contemplation it seems you just think there's a limit to it yes so things things very very lentes which are an espace of creusement but who constitute for me a rhythm in fact it's that the rhythm the rhythm it's opposer the taille the colors and the sensations Pero no nos reflexionamos en términos de marketing, nos reflexionamos en términos de... Son cuestiones espirituales, vos posez cuestiones espirituales, pero es bien. Gracias. Y me gustaría preguntar, Aitor, he comentado una cosa que me ha parecido muy interesante, al hilo de que el montaje no es arbitrario, el montaje en una serie de televisión, que yo creo que tampoco lo es. Y también habéis introducido un tema muy interesante que no es lo mismo producir para una plataforma de streaming, en el que los códigos y el tipo de consumo es diferente, con respecto a producir para una cadena de televisión. Entonces, me gustaría que valoraseis un ejemplo muy concreto, que es en parte el éxito de lo que ha supuesto ese fenómeno seriado, que ha sido la Casa de Papel, que en España preservó en la plataforma sus 70 minutos de metraje original, sin embargo, en el extranjero se hizo un montaje nuevo a 40 minutos por episodio, incrementando el número de capítulos. Y me gustaría que lo valoraseis. Es decir, si eso significa que estamos llegando a un nuevo estándar de duración para el contenido seriado, es decir, si las series necesitan cada vez más respiros o si eso realmente es la brecha radical entre lo que es producir para una plataforma convencional y lo que supone producir para una serie de televisión. Y si vosotros, en vuestros respectivos proyectos, os han trasladado estas inquietudes de que hay una duración máxima por episodio, de que hay un tipo de patrón de consumo que hay que respetar a la hora de montar los capítulos. No me acuerdo qué he dicho del montaje, la verdad. He dicho que el montaje no era arbitrario, que no es un capítulo y corto aquí, hago cinco, hago seis. Sí, sí, claro, claro. Pero con la Casa de Papel lo hicieron, es decir, cogieron la serie y la convirtieron en salchichitas, para entendernos. Sí, y lo han debido hacer bien porque ha tenido más éxito fuera que aquí. No lo sé, yo la verdad es que estoy escribiendo en varios formatos a la vez. En Mediaset son 70 minutos, en HBO 50 y pocos, 50 y algo. Hombre, a mí me da mucha cosa que lo corten así por donde parece que encaja. Pero es una decisión comercial. Netflix parece que exige, por lo que creo, 45 minutos, que es el estándar mundial o uno de los estándares, porque en Gran Bretaña la BBC hace capítulos de 60 y no pasa nada en muchísimas de sus series. No lo sé, supongo que es una razón comercial lo de la Casa de Papel. Hombre, a mí yo seguro que sufriría viéndolo cortado así a cachos. Y no sé si se puede cortar realmente. Algo habrán tenido que cortar, montar, remontar, repegar. No sé cómo lo habrán hecho, la verdad. Yo, personalmente, sobre el tema de la duración, me parece que es súper forzado que todos los capítulos tengan la misma duración. Entonces, una cosa que me parece interesante, justamente, de las plataformas que puedes ver la serie cuando quieras, si no dependes de una parrilla con un hueco que tiene que durar, es justamente que pueden tener duraciones diferentes. Incluso en propuestas más radicales, ya no solo de 50 a 54, que es lo típico. Es un capítulo corto de 49 y este dura 53, sino cosas mucho más radicales. Finales de una hora y media. O finales de una hora y media. Pero cosas incluso más radicales, como, por ejemplo, yo recuerdo ver esta serie de Luis E.K. de Horas and Pit, que tienen capítulos de media hora y capítulos de 45 minutos. Y ya está. Y tienen el tiempo, entiendo. No es que sea un planteamiento, a lo mejor es un planteamiento de guión que sale así o a lo mejor es un planteamiento de montaje. No importa, tiene la duración que necesita el capítulo en sí mismo. Y se han quedado sin dinero. No lo sé. A mí me da la sensación de que simplemente… Sí, pero que si no, empiezan en la hora y al final hacen capítulos de diez minutos. Pero eso me parece mucho más, que tiene mucho más lógica y mucho más coherencia que no que todos los capítulos de una serie tengan la misma duración. Y creo que vamos más hacia esto, pienso yo. Yo, respecto a la duración, lo que puedo decir es que creo que sí que vamos a una duración cada vez más corta, porque la gente cada vez tiene menos capacidad de sostener un visionado, sobre todo en una plataforma. Yo veo en el metro y veo que la gente ve las series en el metro. Los trayectos de metro de media son media hora. Yo apuesto que vamos a por capítulos de media hora. Menos en las ciudades sin metro. Habrá series para los pueblos y series para las urbes. Larguísimas. Exacto, exacto. No sé si hay alguna pregunta más. Os quería preguntar qué valor le dais a la dilación que hay entre un episodio y otro episodio, si es algo que consideráis o no, y si tendría algún sentido pensar en esto. No en televisión, no en televisión, que ya están emparrillados todos los episodios, pero si las plataformas, por ejemplo, te pusieran un límite desde que ves un episodio hasta que pudieras ver el siguiente. Si pensáis en eso a la hora, en esa especie de que el espectador está ahí con su intriga y la serie tiene su propio motor, porque, bueno, equilibrando con los intereses de la industria, que no se pierdan espectadores, claro. Pero si pensáis en eso en algún momento. No sé si me ha explicado la pregunta. Yo no pienso porque, como es una cosa que es completamente ajena a nuestra voluntad, o por lo menos a la mía, pues no pienso demasiado en si se puede dilatar un 2 o un 3 en su emisión para mantener la expectativa. No, y de todas maneras, en lo que son plataformas, parece que la idea de que no salga toda la serie al mismo tiempo está prácticamente descartada. Entonces, no sé qué es lo que se va a convertir en un estándar. Bueno, yo creo que ayuda a que salga a la vez para que puedas, como espectador, escoger cuándo la quieres ver y también ayuda a que las series no obligatoriamente dependan de esta especie de concepto yonqui. O sea, si tú necesitas, o sea, si tú tienes que emitir un capítulo por semana y no la puedes ver cuando quieres, inevitablemente tienes que incidir más en esta cuestión, más del suspense y del qué pasará. Entonces, te obliga a hacer un producto a lo mejor más enfocado a la cuestión esta de no puedo… Que es algo que cuando me ocurre a mí con una serie, definitivamente es cuando la tengo que dejar, porque ya interfiere en mi vida. Entonces, ya se acabó cuando se convierte en una serie yonqui y yo ya aparto y me voy a otra cosa. Pero creo que es buena idea justamente poder tener la posibilidad que te dan las plataformas para que, de nuevo, las series puedan ser más diferentes y puedas tener series que están más basadas en el enganche y otras pues que no, que tienen pues como los libros, ¿no? Que los puedes ir retomando cuando tú quieres, ¿no? Un poco. Obviamente también hay un pensamiento de final de capítulo, ¿no? O sea, sí que hay cuando escribes, sí que estás pensando pues en un impacto al final para que te deje pensando como espectador de una manera, ¿no? Para que haya una información. Pero esto pasa también como en el cine, es decir, que el manejo de la información siempre tiene en cuenta al espectador y siempre tiene en cuenta pues cómo se consume, ¿no? Y como, sí que hay, pero no hasta el punto de, si fuera, bueno, no sé si me he explicado, si fuera una serie, un capítulo cada semana, pues esto tendría que estar mucho más exagerado, ¿no? Claro, cuando está programado, porque para televisión eso está predeterminado. La cosa es cuando va a ir a las plataformas, entonces no puedes jugar con ese factor de… Y la pregunta me viene también de lo que se empieza a ver, de estas narrativas interactivas en redes sociales, donde entre un episodio y otro, entre un post y otro empieza, la gente va comentando. Bueno, lo comentaba por eso, si lo tenéis en cuenta, vamos, o si creabais desde ahí o me parece que no, ¿no? Bueno, hay que mantener el interés, ¿no? De la historia, más o menos forzadamente, pero bueno, son cualquier historia. También depende mucho del espectador, ¿no? Todo el mundo consume igual, ¿no? Hay gente que se puede comer una onza de chocolate y hay gente que se tiene que comer la tableta entera, ¿no? Entonces con las series pasa igual, hay gente que puede ver un capítulo y dos días después otro y hay gente que empieza en una noche a las once y acaba a las cuatro de la mañana una serie entera. Depende un poco, ¿no? De cómo seas. Hola, esta es una pregunta para Mar. Mar, como directora que siempre has escrito pensando en cine y la serie en el fondo fue una adaptación de cine a televisión, me gustaría saber si ahora te encargan una serie, ¿cómo sería, cambiaría tu proceso creativo o tu manera de abordarlo? Sé que es una pregunta que podría tener una respuesta muy larga, pero estoy segura que algo habrá cambiado o algo habrá recogido en esta experiencia que me gustaría que me respondieras. Sí, yo apliqué más o menos, como he dicho antes, el mismo sistema de trabajo que tengo cuando he trabajado en mis otros dos largometrajes. Creo que cambiaría no tanto porque empezó como una película, porque como he dicho ya era una película un poco que estaba como acaba y era una película fragmentada con capítulos, sino que a lo mejor podría cambiar si de repente se convirtiera en una producción mucho más grande. Es decir, si fuera un tema de formato, una miniserie todavía se puede abarcar como una película porque todavía puedes manejarlo el tamaño, pero a lo mejor una serie de 12 capítulos, por ejemplo, inevitablemente implica, si quieres llevarla a cabo en la próxima década, y no quieres que pasen 15 años, inevitablemente implica multiplicar al equipo y eso implica también de alguna manera delegar y multiplicarte a ti también. Es decir, no creo que pudiéramos escribir una serie de 12 capítulos, tres personas, a lo mejor habría que incorporar a más gente en el equipo, no lo sé. Desde luego, definitivamente no rodaría yo todos los capítulos porque sería otra figura, probablemente con otros realizadores. Entonces, todo esto afecta al diseño de producción, a la logística, a la forma de organizarse, pero en realidad afecta en cosas como concretas de logística y de organización, pero yo creo que a nivel de concepto trabajas más o menos de la misma manera, si quieres. Al final se trata de… porque la autoría en el cine no deja de haber también una autoría delegada, porque tú no eres el que hace todo, tú trabajas con un director de fotografía, trabajas con un sonidista, trabajas con un equipo de 40 veces con un productor, pues simplemente se multiplica y todavía delegas más, pero no deja de ser un poco lo mismo, yo creo. A pesar de que puedan ser un equipo de cinco personas de guionistas, pues al final yo creo que es un poco lo mismo, insisto. Hola, buenas. Mira, yo un poco a colación de lo que está preguntando ella, Os quería preguntar, a la hora de gestar el concepto de la serie y de la historia, ¿lo creáis para verlo en pantalla de televisión? ¿Lo creáis pensando en pantalla de teléfono? O sea, ¿y cómo, digamos, desde el momento en que estáis escribiendo y después a la hora de llevarlo a rodaje y producirlo, digamos, ¿qué bits os modifica en cuanto a, sobre todo, la creación para cine? O sea, no es lo mismo crear una historia para proyectarla en pantalla grande que para pantalla pequeñita. Entonces, ¿cómo, digamos, a la hora de narrar vuestra historia, esto lo sentís como una limitación o como una propia adaptación? Yo en eso sí que no distingo demasiado, la verdad. Supongo que es porque el cine que yo he hecho… No sé si es que iba a decirlo exactamente, pero es que me iba a meter a un jardín que no. No, no he sentido esa limitación. Realmente, cuando estoy en el set grabando, no pienso en términos de esto tiene que ser con tal o cual escala o tiene que ser porque va a ser consumido en una tablet. No, no pienso en esos términos, la verdad. No lo pienso. Creo que le afecta más a la estructura y a la organización de la información. Y tal vez al uso de determinados estilemas que pueden ser demasiado raros para la televisión. Pero hasta ahora he tenido la suerte de poder usarlos. Pero, o sea, sobre todo también a nivel de, digamos, de valores de producción, a nivel artístico. Es decir, no es lo mismo, digamos, plantear unas escenas con una serie de planos generales y demás, también a nivel de costes, quiero decir. ¿Cómo planteáis tanto la emocionalidad de cada una de las escenas? O sea, ¿le generáis una modificación desde que empezáis a escribir la historia? O sea, ¿es lo mismo escribirlo para un largometraje que para una serie? O hay, digamos, realmente una serie de, digamos, métricas desde el propio director, ¿eh? Hablo, sobre todo. Yo te puedo decir que a nivel de escritura no cambiamos mucho el estilo, aparte de buscar esto, ¿no? Un tono a lo mejor un poquito más llamativo o un poquito más gamberro, porque nos apetecía, a lo mejor. No sé si es porque es televisión y a lo mejor hago una película el año que viene y esa sí que es realmente gamberra, ¿no? Sí que te puedo decir que es verdad que había la preocupación de que algunas cosas quedaran un poquito más subrayadas, pero muy sutil. Pero, por ejemplo, el cambio más evidente para mí fue a nivel de montaje y de ritmo. O sea, que ya venía de rodaje preocupada por el tema del ritmo. A nivel de montaje y a nivel de sonido. Hasta el punto que te diré que como la serie se estrenó en salas de cine, en festivales, como decía antes, ¿no? Se fue a Málaga, fue a un festival en Francia, en Lille, fue a algunos sitios. Yo pedí, impuse de alguna manera que tuviera dos mezclas. La mezcla de tele y la mezcla de cine. Porque desde la cadena estaban muy obsesionados con el tema del sonido porque entendían que la mezcla de cine no era adecuada para la televisión. Entonces, cuando yo iba a la sala de mezclas y escuchaba la mezcla que era la que iba a ir, digamos, definitiva prácticamente en la serie, que era con las voces muy arriba, los ambientes más apagados, a mí me parecía el horror. Y me parecía el horror pensando que la iba a ver un público en una sala de cine y que me iba a parecer teatro, ¿no? O sea, que sí que hay, y por ejemplo, entonces hicimos dos, está esta cosa que hicimos dos mezclas, una mezcla para cine y una mezcla para tele, que tenía todo el sentido del mundo, porque la mezcla de tele en el cine era horrible y la mezcla de cine en la tele la gente decía que no se escuchaba bien. Y otra cosa que nos pasó es que proyectamos el primer capítulo en Málaga, por ejemplo, y me acuerdo amigos y tal que lo habíamos visto diciendo que va a toda castaña, o sea, va rapidísimo, pues precisamente por lo que ha mencionado antes Bruno respecto a la pantalla. Cuando tienes que leer una pantalla gigantesca, no tienes tanto tiempo, o sea, la tele la lees muy rápido y necesitas, puedes ir más deprisa al cine, necesitas un poquito más de tiempo. Entonces, el montaje, por ejemplo, nosotros sí que lo pensamos para televisión, o sea, lo pensamos. Que no es que lo pienses, es que lo estás viendo y lo haces de forma instintiva, también como ha dicho él, y cuando lo habíamos proyectado, pues no era el adecuado. Debería de haberles dicho que quería una mezcla para cine y un montaje para cine. Eso es lo que debería haber pedido yo. No sé si hay alguna pregunta más. Cerramos la mesa, ¿no? Pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a dar por cerrada la primera mesa de esta jornada. Muchísimas gracias a todos los participantes, a Elías, a Héctor, a María, a Bruno, por vuestra participación en estas jornadas. Y bueno, yo creo que un fuerte aplauso para ellos. Disculpad, la próxima mesa empezará en unos 20 minutos, ¿vale? Hacemos un break, tenéis café en el Industri, si queréis, y nos vemos ahora. Gracias. 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 Gracias.